Mi nombre es Marilyn Ruiz, mi familia está conformada por mi mamá y Tomás, que es mi hijo, tiene 10 años y es como la luz de mi vida. A él le encanta venir al parque con su etapa porque acá tiene piscinas, tienes canchas, el deporte que quiera practicar. Nosotros venimos acá todos los fines de semana, es muy fácil acceder pagando el valor de la categoría, puede disfrutar con los amigos, está activo, hace deporte. Y a mí me gusta mucho porque eso genera que él esté pensando siempre en cosas saludables. Hace más o menos 5 años juego fútbol con el equipo de la empresa. En un partido salió a bloquear un balón y una niña me pegó y me lesionó la rodilla. Inmediatamente fuimos a que me revisara un ortopedista. Gracias a Dios la empresa nos tiene pues afiliados con todas las prestaciones sociales y todo lo de ley. Y nos atendieron con un excelente servicio. Me vio uno de los mejores ortopedistas de la ciudad. Allí la resonancia mostró que era una ruptura completa del ligamento cruzado y que había que hacer una cirugía de reconstrucción del ligamento. Tuve una preocupación muy grande porque no sabía si iba a poder volver a jugar, si iba a poder volver a hacer actividad física. Finalmente pues con la cirugía, con la fisioterapia, pues la rodilla tuvo una exitosa recuperación y pude volver a la cancha el año pasado. Y estamos ya preparando para el próximo torneo. Es importante disfrutar de los beneficios que nos va a estar afiliados a una caja de compensación porque nos permite recrearnos, viajar, estudiar, disfrutar de los diferentes espacios de esparcimiento. Y es muy importante porque es para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!